En el marco del plan Choque, construyendo seguridad y con la finalidad de atacar las diferentes modalidades de envío de estupefacientes a través de las vías del país, la sexual de tránsito y transporte logra dos importantes incautaciones. La primera de 10 kilos de marihuana en jurisdicción del municipio de Anserma, Caldas, donde unidades de nuestro cuadrante vía logran detectar el envío de esta sustancia a través de la modalidad de encomienda pretendiendo camuflarla dentro de un cuadro simulándose en el marco de esta pintura. La segunda, con la incautación de 70 kilos de marihuana en el cuadrante vial del municipio de La Dorada, donde nuestras unidades en áreas de prevención y control, en registro de vehículos de servicio público, logran la captura de una persona quien transportaba cuatro maletas con 89 paquetes desde el municipio de Onda hacia el municipio de Puerto Salgar. Con estas actividades seguimos fortaleciendo las incautaciones de estupefacientes, las cuales suman ya más de dos toneladas de marihuana en lo que va corrido el año mediante las diferentes modalidades y a través de los diferentes contratos.